Ha arrojado un porcentaje del 2,1, lo cual ha dado en lo que es el anual para todo el 2018 un 50% justo. Desde el 2002, o sea desde que nosotros publicamos, es la más alta. Y a su vez la que publicó el índice nacional, que es 47%, también ha sido la más alta, pero desde el 90 hacia la fecha, que fue después de la hiperinflación, ha sido la más alta. Y ha tenido un par de consecuencias que han sido producto de una inestabilidad en el gobierno nacional, que ya venía del gobierno anterior, que no podían contener la inflación por un problema de oferta, básicamente. Y a esto se le sumó una corrida cambiaria de casi el 100%, lo cual repercutió en precios. En la primera corrida, que fue del 50%, que fue cuando pasó del 20 a 30, hubo un gran aumento de precios. Pero después, en la segunda corrida, que cuando pasa de 30 a casi 40, hay lo que empezó a haber mucha inestabilidad y mucha especulación, entonces mucho aumento de precios por las dudas. Entonces, bueno, en ese contexto que no se sabe qué es lo que va a pasar, es obvio que la inflación repercute más que proporcionalmente. Lo bueno, entre comillas, pero lo bueno en este contexto es que después de ese gran aumento que tuvimos del 7%, ha venido bajando. Entonces, si bien el 2,1 estamos hablando de una inflación muy alta, porque anualizada es más de un 20, pero no obstante va bajando y lamentablemente con un correlato de recesión que vamos a tener en el país para el 2019, y si el tipo de cambio lo estabilizan o viene estabilizado, como pasa ahora, es probable que la inflación empiece a bajar. Insisto, si estas dos cosas que nosotros vemos, que es la recesión y un tipo de cambio que lo mantienen estabilizado, la inflación tiene que empezar a ceder un poco. ¡Gracias!